¿Qué es la nueva campaña de vacunación antirrábica? Bueno, a partir del 7 de enero vamos a dar inicio a la nueva campaña de vacunación antirrábica. La misma se va a llevar a cabo con la modalidad puestos fijos de vacunación. Nos vamos a ubicar en diferentes sectores de la ciudad para que sea un trabajo más repartido y la gente se pueda arrimar. En este caso vamos a iniciar en zona este, en zona sur y en zona norte. Con puntos estratégicos donde hay mucho tránsito de personas. Entonces los mismos se van a poder arrimar porque nos van a ver, digamos. Entonces esperamos que la repercusión y el boca a boca de la gente ayude bastante a la campaña esta. ¿Esto se va a estar anunciando por los medios de comunicación para poder saber específicamente desde qué lugar van a iniciar? Sí, desde la municipalidad lo sacamos normalmente en el parte diario y después a todos los medios vamos a difundir también la información para que sepan los barrios precisamente donde vamos a estar trabajando. Me gustaría que nos de un saludo por este año 2019 que se nos acerca. Bueno, a toda la población de Tartagal mandarles un afectuoso saludo de parte de la oficina de Bromatología e Higiene, todo el personal que trabaja allí. Que bueno, recibamos este 2019 con mucha prosperidad y felicidad sobre todo.